Después de raparnos y pasar por la etapa erizo Poco tiempo después de superar esta etapa Nos enfrentamos a una etapa un poco más amigable Con nosotros y con nuestro cabello La etapa micro-cro-cro Hola a todos, yo soy JM Montaño Y como están muchachos el día de hoy Yo encantado de poder estar otro video más contigo Y más en esta aclamada, amada y queridísima sección por ustedes Que es cómo tener cabello largo Y en esta ocasión te traigo la etapa micrófono Así que quédate conmigo hasta el final de este video Para que sepas de qué se trata, cómo superarla Y todo lo que debes de saber por si estás pasando esta etapa Poquito después de que terminas la etapa de PorcoSpin Es cuando llega esta etapa Así que quédate conmigo durante todo este video Y no olvides seguirme a mí en Instagram Que es ahí donde estoy compartiéndote más consejos, más contenido Y donde tú y yo podemos estar en constante contacto Así que no olvides seguirme en este momento en mi Instagram Y comentar todas mis fotografías y dar like a todas ellas Recordemos un poco qué es la etapa de PorcoSpin Es la etapa donde poco después de dos meses de habernos rapado Comienza a crecernos un poco más el cabello Y se ve el crecimiento del cabello Pero se ve cómo crece nuestro cabello hacia todos lados Como si fueran picos, como si fuera un PorcoSpin Esta es la etapa más difícil a superar Una vez que nos rapamos, desde mi punto de vista Fue la más difícil que he vivido Incluso cuando me dejé crecer el cabello por la primera vez Y que pasé por la etapa incómoda La etapa de PorcoSpin es... Es lo más difícil Ya que en la etapa de PorcoSpin no nos podemos peinar No podemos hacer nada Simplemente podemos ocultar nuestro cabello Y es lo único que podemos hacer y vamos a hacer ¿Pero qué sigue después de la etapa erizo? ¿Hay otra etapa? Y sí, lo que sigue es la etapa micrófono Esta etapa se comienza a vivir en el transcurso del tercer mes aproximadamente Donde nuestro cabello comienza a crecer aún más Y comenzamos a ver los grandes cambios y crecimiento en nuestro cabello Porque en esta etapa vemos cómo nuestro cabello está más largo Y ahora sí podemos peinarlo de alguna forma Los peinados en esta etapa micrófono son un poco limitados Porque no tenemos aún nuestro cabello lo suficientemente largo Como para peinarlo o moldearlo como quisiéramos Pero la satisfacción de peinarnos de alguna forma es simplemente enorme Porque ya vemos que tenemos el cabello más largo Y que podemos darle un estilo ¿Pero por qué se llama etapa micrófono? Muchas personas suelen confundir esta etapa con la etapa erizo Y aunque de cierta forma se puede entender el por qué las confunden Ya que tienen similitudes una con la otra La etapa micrófono tiene una característica en particular Analicemos este micrófono y mi cabello Pueden ver cuál es la similitud entre este micrófono y cómo se encuentra mi cabello en este video En lo que se parecen es en el gran volumen que pueden apreciar en mi cabello Y en la apariencia que da ese micrófono en forma redondeada Y luego la base del micrófono si nos queremos dar un gran viaje Podríamos decir que es como el cuello de una persona Es decir, la parte de arriba es mi cabeza con mi cabello Y la parte del mango del micrófono es mi cuello Y de esta forma podemos ver todo el gran volumen que tiene el micrófono en la parte superior Mismo volumen que tengo en mi cabeza con mi cabello Sí, 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 yo sé que es un poco viajada esta explicación Como que te metiste ahora montaño me van a decir, yo sé Y necesitamos tener mucha imaginación para poder ver y entender esto Y yo lo entiendo Pero este es el motivo por el cual esta etapa se llama micrófono Y es muchas veces confundida con la etapa erizo por la forma redondeada Pero la diferencia entre estas dos etapas es el volumen que se llega a tener Siendo el volumen la principal característica de la etapa micrófono También en esta etapa comenzamos a enfrentarnos a un problema Ya podemos peinarnos, darle un cierto estilo a nuestro cabello Pero el problema es que en los últimos tres meses nuestro cabello ha estado acostumbrado A estar sin rumbo, sin dirección, sin que nadie lo limite Que al momento que queremos peinarnos se nos dificulta muchísimo Y créanme, van a batallar si no es que ya están batallando en esta etapa para poder peinarse Porque intentamos acomodarlo de una forma pero nuestro cabello se regresa a la forma que tenía antes A la que estaba acostumbrado O incluso debemos de aplicar mayor cantidad de producto para peinar Para poder moldearlo y mantener nuestro cabello en esa dirección y posición que nosotros queremos Mi consejo principal para esta etapa como en cualquier otra etapa Y en todo este proceso de crecimiento de nuestro cabello es Ten paciencia Tu cabello tardará unos cuantos días, una o dos semanas quizás a más tardar Para poder acostumbrarse a volver a ser peinado, a volver a ser moldeado Mi recomendación es, durante las primeras dos semanas utiliza gel para poder peinar tu cabello No me gusta tanto utilizar o recomendar gel para peinar Pero en esta ocasión es justo y necesario Olvídate de todas las ceras, espumas para peinar, pomadas y todo lo que utilizabas antes No lo necesitarás, ni siquiera te va a funcionar Nada de estos productos te funcionarán porque en esta etapa de micrófono Tu cabello necesita algo que lo mantenga fijo y justo en esa posición que lo dejaste Y también al momento de peinarlo debe estar húmedo o semi húmedo Ya que es cuando tu cabello se encuentra mucho más fácil de poder moldear y peinar Y el mejor producto para peinar tu cabello cuando se encuentra húmedo es el gel Trata siempre de peinar tu cabello en la misma forma y en la misma dirección Si estás cambiando tu cabello todos los días, que para un lado, que para el otro Que si le quieres dar un estilo diferente Tu cabello nunca se va a acostumbrar a estar siendo peinado de alguna forma Y cada peinado y cada día te será muy difícil arreglarlo Por eso siempre debes de peinarlo de la misma forma y misma dirección Y es que si no lo haces de esta forma, lo peor es que nunca te va a salir el peinado Y nunca te vas a poder peinar y siempre se va a ver mal tu cabello En esta etapa de micrófono también te puedes ayudar de utilizar un acondicionador Después del lavado del shampoo El acondicionador te ayudará a que tu cabello esté más suave y más manejable Por lo tanto, al momento de querer peinarlo o moldearlo No te va a costar tanto trabajo manejarlo Y en el último de los casos, solamente para poder llevar esta etapa Es una recomendación en caso muy extremo Puedes hacerte un corte de cabello solamente para moldearlo Y llevar el peinado y el estilo que quieras llevar Pero esto es estrictamente en caso necesario En este punto, en la etapa de micrófono, tu cabello se encontrará lo suficientemente largo Como para poder ya hacerle un corte para ir moldeándolo Pero eso sí, cuida muchísimo que no se les pase la mano al barbero o al estilista Y te voy a cortar más cabello Y al final pareciera que vas a retroceder dos meses en este proceso Y si no haces ningún corte de cabello, no te preocupes Porque con el transcurso de las semanas, tu cabello irá creciendo mucho más Y también se irá adaptando Y se podrá peinar mucho más fácil sin ningún problema Así que si no haces corte de cabello, mucho mejor Porque no trazamos el proceso de crecimiento del cabello Pero también no te preocupes que con el transcurso del tiempo, de las semanas Te va a crecer más el cabello y te vas a poder peinar mucho más fácil Y utilizando el gel las primeras dos, tres semanas Después de eso puede que ya utilices una cera o algún otro producto para peinar Y te sea mucho más fácil peinarlo o acomodarlo La etapa micrófono suele ser un poco más difícil para las personas que tenemos el cabello lacio y rebelde Yo, una de ellas Porque si de por sí nuestro cabello ya es rebelde de forma natural Y nos cuesta mucho trabajo poder peinarlo Ahora que estamos en la etapa micrófono Y que por meses ha tenido la libertad de acomodarse como se le da su gana Se nos complicará un poco más poder peinarlo y poder darle el estilo que queremos Pero solamente es un poco más No te preocupes porque siguiendo los consejos que te acabo de dar Solo será cuestión de semanas para que tú puedas peinarte mucho mejor, bien Y no tengas ni sufras ningún otro problema en este proceso Y como te lo dije, después de dos o tres semanas que ya estés utilizando el gel Que ya lleves tu cabello acostumbrado a peinarlo de alguna forma A moldearlo de cierta ocasión Después de estas semanas te será mucho más fácil moldearlo y peinarlo Que ya podrías cambiar quizás a una cera o algún otro producto de tu preferencia Que te ayudará a mantener tu cabello y tu peinado en la posición que tú lo quieres Sin ningún problema y que te dé una apariencia quizás un poco más natural Y no tan húmeda como la suele dar el gel Así que después de dos o tres semanas de acostumbrar tu cabello con gel a peinarse Todo será mucho más fácil Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido Y te esté gustando también esta sección de cómo tener el cabello largo En esta ocasión la etapa micrófono Una etapa un poco más amigable, un poco menos complicada Una etapa que se sabe disfrutar muchísimo Porque al fin vamos a poder peinarnos después de meses y meses De no poder darle un estilo ni un peinado a nuestro cabello Así que disfruta cada uno de los momentos de esta etapa micrófono Como te dije, se suele parecer y muchas personas me decían Cuando estaba en la etapa de Polkospin Ya estás en la etapa micrófono, ya estás en la etapa micrófono No estaba en la etapa micrófono, estaba después de la etapa de Polkospin Porque ya como les dije, el volumen es la gran diferencia En la etapa de Polkospin y la etapa micrófono La forma sigue siendo muy parecida Pero el volumen es lo que hace que estemos en la etapa micrófono Y que tengamos más cabello Y que en este momento ahora sí ya podamos peinarlo Ya sabes muchachón, que si estás uniéndote a este reto muchachón No olvides utilizar el hashtag en Instagram Etiquetarme a mí, en tus fotografías, en tus historias Y en todo esto para poder ver tus fotografías Darte algún apoyo, alguna ayuda Comentarte ahí en tus fotografías Y no olvides también seguirme a mí Porque ahí es donde estoy compartiendo más recomendaciones En Instagram, en mis historias, en mis fotografías Dale like, dale comentarios Todo lo que tú quieras ahí a través de mis Instagram Stories Y a través de mi Instagram tienes todo y mucho más contenido Que te va a servir de seguro No olvides también suscribirte a este canal Si eres un muchachón que te importa el cuidado del cabello Que te estás dejando crecer el cabello Que quieres tener el mejor cabello posible No olvides suscribirte a este canal Para que siempre, siempre estés enterado en el momento exacto Que suba un video Así que también activa esa campanita de notificaciones Y no olvides que te puedes unir a la familia de muchachones Picándole el botón que dice unirse Y entrar en uno de los tres niveles que tengo Con contenido exclusivo para ti Recuerda like a este video Para yo saber que te gustó Y así poder crearte más contenido sobre cabello largo Y las diferentes etapas que te vas a estar enfrentando De seguro Porque en estos momentos Estoy en la transición de la siguiente etapa Así que dale like Y yo te estaré trayendo ese próximo video En una de las próximas semanas Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck